Esa mujer de mirada bonita, de cuerpo hermoso y de pelo precioso que ve, ay La más hermosa, la más primorosa, en algún tiempo, fue la fortuna de mi vivir Hoy, no quiere nada decir, dice que no me conoce, que no sabe, de donde sale Pero cuando la miro, ahoga en suspiro Pensando en mí, no es tan fácil olvidarme Aunque aparentes que sí Si una vez me quisiste, no te pongas enfrente, porque vas a sufrir Amigos y guitarras, siempre me acompañan y soy muy feliz Ya no digas que no me quieres, ya no engañes a ese Tú me conoces, y me conoces bien Ya no digas que no me quieres, mentirosa Hoy, no quiere nada decir, dice que no me conoce Que no sabe, de donde sale Pero cuando la miro, ahoga en suspiro Pensando en mí, no es tan fácil olvidarme Aunque aparentes que sí Si una vez me quisiste, no te pongas enfrente, porque vas a sufrir Amigos y guitarras, siempre me acompañan y soy muy feliz Ya no digas que no me quieres, ya no engañes a ese Tú me conoces, tú me conoces Tú me conoces, tú me conoces Y me conoces bien